El Ministerio del Ambiente en su actualización de esta mañana decía que tenemos 1.390 puntos de calor a nivel país. ¿Cuántas personas podrían estar involucradas entonces en la quema intencional? El antecedente que se tiene hasta ahora en nuestro país remonta al año 2020, cuando a raíz de la gran cantidad de incendios, el Ministerio Público había conformado un equipo fiscal por esta situación. La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, dispuso en ese entonces que el fiscal adjunto Augusto Salas coordine el equipo integrado por Jalil Rachid, Carlos Rojas y Lisa Martínez. Pero el fiscal Rachid explicó que se imputó a una sola persona por un incendio intencional que se había generado en la zona de Cateura. El imputado por delito ambiental fue beneficiado finalmente con medidas alternativas a la prisión. No, es un caso puntual, ¿verdad? Lo que generalmente se hace cuando se integra a Cateura, a mi grupo de trabajo es a nivel de consultas en todo el país, Orlando, ¿verdad? Yo, particularmente, en lo que respecta al año pasado, sí pudimos individualizarle, en uno de los casos, pudimos individualizarle a una de las personas que provocó un incendio y se le imputó. Él había sido imputado y fue favorecido con una salida alternativa con una suspensión condicional del procedimiento. La persona imputada fue individualizada, fue individualizada a esta persona, porque lo más difícil fue en este hecho, pues, es la individualización justamente de las personas. Y en este caso particular sí se le pudo individualizar y se le imputó y tuvo una salida alternativa.